¿Qué tal, cómo están? En el 2016, durante el proceso electoral, en el decimocuarto aniversario del Grupo Contrapunto, dije esto. La política en nuestro país también ha ido evolucionando, de tal manera que en algún momento los gobernantes o los políticos han utilizado a algunos compañeros del gremio o algún medio de comunicación para confrontarse unos con otros. Eso es algo que, sin duda alguna, ha manchado nuestro gremio y que definitivamente los que analizamos, reflexionamos y tenemos la madurez de lo que significa hacer el periodismo, no participamos. Yo tengo el gusto de decir que a 14 años de haber nacido Grupo Contrapunto, nosotros no tomamos partido para ningún, valga la redundancia, para ningún partido político, para ningún gobernante, para ningún político en general. Ese es el orgullo del Grupo Contrapunto. Si ustedes se dan cuenta, ustedes que conocen perfectamente las redes sociales, nos pueden criticar en lo personal cuando damos alguna nota o cuando, yo en lo particular que hago videocolumnas, me pueden decir que estoy equivocado, me pueden tachar de lo que quieran, pero la realidad es que entre los propios políticos, cuando señalan quienes le prestan servicio a unos y otros, Contrapunto no está en esa lista. Y de eso me puedo yo jactar y en eso me siento sumamente orgulloso, porque todos los que colaboran en Grupo Contrapunto no sienten que sean una empresa que se presta para algo que no es nuestra profesión. Lo reitero firmemente y con convicción. Grupo Contrapunto, Contrapunto Noticias y Cancún Channel, somos un medio de comunicación libre e independiente. Gracias.